Última hora Última hora Última hora ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches Bienvenidos a Sinfonoticias Este día 11 de noviembre de 2020 En la emisión del 11 de noviembre de 2020 Les saluda el periodista Alex Espinal Desde la sala de redacción de Reportero Honduras Hoy pues no vamos a presentar La diversidad de noticias que hemos presentado en emisiones anteriores Porque vamos a darle espacio suficiente A una noticia que realmente tiene preocupadas A las autoridades hondureñas y al pueblo hondureño en general A un fenómeno meteorológico que ha causado Mucha preocupación y que es objeto de alarma Y que se encuentran las alertas o las alarmas encendidas en este momento Porque hay un fenómeno meteorológico en el mar Caribe Que según los modelos, los diferentes modelos meteorológicos El rumbo que traería sería directamente a suelo hondureño No pierda la sintonía del reportero Honduras No pierda de vista las imágenes que en unos momentos le vamos a mostrar Porque aquí le vamos a mostrar la trayectoria De una forma secuencial de lo que puede suceder Al próximo lunes de la próxima semana Ahí se va a enterar usted de lo que podría suceder El próximo lunes con esta onda tropical Que realmente preocupa porque podría ocasionar Un problema mayor del que ha ocasionado ya La tormenta tropical ETA La tormenta ETA que dejó destrozos en el suelo hondureño Y de inmediato nos vamos con estas imágenes El Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos SENAO de Copeco Informa que la onda tropical ubicada al este del mar Caribe Y al sur de Puerto Rico A unos 1.600 kilómetros al este del Cabo de Gracias a Dios Continúa desplazándose lentamente hacia el oeste Con dirección al Caribe Central Según los meteorólogos La mayoría de los modelos de predicción numérica Pronostican que este fenómeno tiene una probabilidad De desarrollo ciclónico para los próximos cinco días En un 80% Cuando se ubique a unos 1.200 kilómetros de Honduras Por lo anterior se espera que la onda tropical Adquiera mayor circulación ciclónica Y continúe mejorando la organización en las próximas 72 horas Pudiendo convertirse en tormenta tropical ETA El próximo sábado Cuando esté a más de 100 kilómetros de Gracias a Dios Varios modelos sugieren que este fenómeno se desplazará Al norte de las Islas de la Bahía Mientras que otros pocos pronostican una trayectoria Hacia la costa caribe de Nicaragua Entre las ciudades de Bluefield y Puerto Cabezas Así que Así que mucha atención a usted que se encuentra en esos sectores En el puerto de Bluefield O Sí, en el puerto de Bluefield o Puerto Cabezas Allí en 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 Nicaragua En las ciudades de Bluefield y Puerto Cabezas Porque algunos modelos meteorológicos indican que La trayectoria de esta tormenta IOTA Que ya el sábado estaría con esa denominación Podría variar su rumbo Podría bien irse hacia el norte de las Islas de la Bahía O Entre las ciudades de Bluefield y Puerto Cabezas Aunque el modelo meteorológico que nosotros vamos a mostrarles Su trayectoria en unos momentos Indica que este fenómeno estaría ingresando ahí por gracias a Dios Bordeando la costa atlántica hondureña Para introducirse a territorio hondureño Allí por el departamento de Colón Pero ya vamos a mostrar esas imágenes No desespere Aún no hay un claro consenso de los modelos Respecto a la intensidad que puede llegar a tener el sistema Por consiguiente Se está a la espera de nuevas salidas de los modelos Con los que se podría aclarar cuánto puede llegar a influenciar Al territorio hondureño Este fenómeno meteorológico Que realmente sí tiene de cabezas A las autoridades hondureñas Dándole seguimiento permanente día y noche COPECO pide a la población Mantener la calma y continuar informándose Con los boletines y actualizaciones Que se continuarán emitiendo a través de los canales oficiales Como la página web www.copeco.gov.hn Y obviamente no le pierda la vista A El Reportero TVHN Nuestro canal en YouTube Suscríbase Suscríbase para que de inmediato Cada vez que iniciamos una transmisión Usted sea notificado o notificada Bueno, vamos de inmediato entonces A mostrarles la posible trayectoria Que podría traer esta tormenta Esta onda tropical que está allá En mar adentro Que se encuentra allá por Puerto Príncipe Al sur de Puerto Príncipe Y que con el transcurso de los días Estaría avanzando por el centro del Caribe Miren, el día viernes 13 Estaría ahí al sur de Puerto Príncipe Avanzando Hacia Hacia el sur de Jamaica Hacia el sur de Jamaica Obviamente esas islas Estarán Registrando Lluvias Durante el próximo sábado y domingo Abundantes lluvias Durante esos días Miren ustedes Ya el domingo El ojo del huracán Avanza Hacia las costas hondureñas Y tal como lo están Pronosticando algunos modelos Miren Estaría avanzando Hacia Gracias a Dios En Honduras Bordeando la costa La línea costera Avanzando Miren Ahí en la costa Atlántica de Honduras Y se introduce A suelo hondureño Allá por el día Martes Martes Miren Ahí está mostrando Donde Pues se forma Un tremendo fenómeno En suelo hondureño Que estaría dejando Lluvias Durante todos Esos días Lunes Martes Miércoles Y pues ya el miércoles Y jueves Ya estaría Saliendo allá Por el Golfo de Fonseca Este fenómeno Meteorológico En esta otra Panorámica Miren ustedes Más cerca Como le mostramos Este enorme Fenómeno atmosférico Ahí está Cuando va Avanzando Ya hacia La costa Hondureña Miren Pero hay algunos Pronósticos Que dicen Que se podría Mover Hacia arriba Al norte De Islas De La Bahía ¿Verdad? O podría bajar Hasta la ciudad De Bluefield Puerto Cabezas Allí En Nicaragua Sin embargo Habría que ver En el transcurso De estos días Cuál es el comportamiento De este fenómeno Para Tener mayor certeza De El impacto Que podría Ocasionar Al suelo Hondureño En los próximos días Así están Las cosas Miren Una situación De mucha Incertidumbre Una situación De mucha Incertidumbre La que está Generándose Y no es por Alarmar Estamos presentándoles Un modelo No estamos Inventando Este es un modelo Meteorológico Es un modelo Meteorológico Que podría Cumplirse Al pie de la letra O podría Variar Con Cualquier situación Que se encuentre En estas latitudes Esa es la panorámica Que queremos Mostrarles Con respecto A este fenómeno Que vamos A Vamos a ver Que es lo que dice El Centro Nacional De Huracanes Con respecto A esto A estos fenómenos Para el Atlántico Norte En el Mar Caribe Y el Golfo De México El Centro Nacional De Huracanes Dijo este día Emitió Advertencia Sobre la tormenta Tropical Eta Que anda allá Paseando Miren todavía Vivita y coleando Allá por Tampa Localizada Al oeste De Tampa En Florida Y sobre la tormenta Tropical Teta Localizada Sobre el este Del Atlántico Allá están Preocupados Allá por España Una onda tropical Localizada Sobre el este Centro del Mar Caribe Ya hablando De esta onda tropical Continúa produciendo Una área amplia Desorganizada De aguaceros Y tronados Imágenes de satélite Indican Que el disturbio Gradualmente Se torna Mejor organizado Y una depresión Tropical Posiblemente Se forme Durante el fin de semana A medida que Este se mueva Lentamente Hacia el oeste Sobre el centro Y oeste Del Mar Caribe Independientemente Del desarrollo Se espera Que este sistema Traiga lluvia Y lluvia fuerte Junto con posibles Inundaciones repentinas A las islas Vírgenes Puerto Rico Y sectores De la española En el próximo día O los próximos dos días Eso es lo que da A conocer El centro Nacional De huracanes Estamos sustentados Aquí en el reportero Honduras En información Autorizada ¿Verdad? Por el centro Nacional de huracanes Y aquí en Honduras Por Senaos De Copeco Por Senaos De Copeco Ya les hemos mostrado Esta Trayectoria Que posiblemente Podría traer Esta tormenta Tropical Iota Que se Estaría formando El próximo Sábado Según los pronósticos De el centro Nacional De huracanes Así se Denominaría De formarse Esta tormenta Tropical Se llamaría Iota Y ahí Miren Ya ahí El próximo Lunes Ya estaría Avanzando A territorio Hondureño Así que Roguemos a Dios Aquí en Honduras En Nicaragua Y en El Salvador Para que este Fenómeno Se Se disipe En mar Adentro Y Llegue ya Pues que nos Deje lluvias Pero que no nos Vaya a dejar Inundaciones Que no nos Vaya a dejar Miles de Damnificados Que no nos Vaya a dejar Que infraestructura Dañada Si ya esta Tormenta Tropical Esta Daño Cualquier cantidad De puentes Cualquier cantidad De Cualquier cantidad De cultivo Destruyó Dejó Bajo Agua Cualquier cantidad De Viviendas Miles de Damnificados Que aún el gobierno De la república Instituciones ONGs Están trabajando Para Llevarle Alimento Llevarle Medicina Llevarle Abrigo A todas esas Personas Y ya estar El próximo Lunes A las puertas De una nueva Tormenta Tropical Realmente que nos Preocupa Y nos pone A pensar Y muchas veces Decimos Que estaremos Pagando Pero bueno Los designios De Dios Son Son perfectos Y no es el hombre Que los va a cambiar Así que Pendientes De más Información Vamos a Pendientes De más Información Porque vamos A mantenerles Debidamente Informados E informadas Para los próximos Días No pierda La sintonía De Sinfonoticias Porque Estaremos Dándole Seguimiento A esta Nueva Onda Tropical Que se está Formando En el Atlántico Que todavía Se encuentra Lejos De las latitudes Hondureñas Pero que El próximo Lunes Estaría Llegando A territorio Hondureño Ya como La tormenta Tropical Iota Así que Mucha Atención A estas Noticias Pendientes De los Boletines Que emitimos Aquí En el Reportero TVHN Y en Nuestra Página En nuestro Sitio De noticias El Reportero Punto HN Así que Pendiente Aquí estaremos Dándole Seguimiento A estos Fenómenos Meteorológicos Soy Alex Espinal Desde la Redacción Del Reportero Honduras Que pasen Una Feliz Noche Una Feliz Mañana Una Feliz Tarde Depende El Lugar Donde Usted Se Encuentre En Este Momento Hasta Pronto Cuando Nosotros Nacimos Afuera Allá Allá Era La Polonera Ya El Río Ya Estaban Entrando Las Mangas Adentro Ante La Emergencia Nacional Provocada Por El Huracán ETA En La Fundación Hondureña Para El Niño Con Cáncer Rogamos Adiós Por Cada Uno De Nuestros Pacientes Ante Los Sucesos Presentados En Las Últimas Horas Y Es Por Lo Que Necesitamos Unirnos En Auxilio De Todo El Pueblo Hondureño Comunícate Al 9558 3244 Hoy Honduras Nos Necesita Fundación Hondureña Para El Niño Con Cáncer Número 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 Gracias por ver el video.